Me siento muy, muy honrado de recibir el doctorado Honoris Causa de una universidad tan histórica y prestigiosa. El doctorado Honoris Causa es un título honorífico que se entrega a personas destacadas en ciertos ámbitos profesionales y que no son necesariamente licenciados en una carrera. Honoris Causa en latín significa por causa de honor y permite recibir el mismo tratamiento y privilegios que aquellos que obtienen su doctorado académico de forma convencional. El presidente de la República, Rafael Correa, se convierte en el primer y único jefe de Estado ecuatoriano que ha recibido el mayor número de distinciones de este tipo. Este jueves en Cuba recibirá su decimoquinto Honoris Causa y será entregado por la Universidad de La Habana. Su primer doctorado Honoris Causa lo recibió en 2008 y fue entregado por la Universidad de Chile. Ya en el 2009 recibió dos, uno por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y el segundo por parte de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Rusia. Del viejo continente regresamos a América Latina. En 2010 esta distinción la recibió por parte de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y también por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. América Latina, después de la larga y triste noche neoliberal, está recuperando la dignidad, la confianza en nosotros mismos, nuestra autoestima que nos fue robada. Ya en el 2012 la Universidad Particular de Chiclayo en Perú y la Universidad de Bancenseir en Turquía hicieron lo propio. En 2013 el presidente Correa recibió tres doctorados Honoris Causa Más. El primero fue concedido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana y los dos restantes fueron por parte de dos centros superiores rusos, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad de los Durales. Mientras que en el 2014 recibió dos doctorados, uno por parte de la Universidad de Barcelona en España y el último fue entregado por la Universidad Santiago de Chile. En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la ilustración y la verdad, normalmente lo mejor de la naturaleza humana. Finalmente en el año 2015 recibió dos Honoris Causa Más, otorgados por centros superiores de Argentina y Francia. El primero fue concedido por la Universidad de Córdoba y el segundo por la Universidad Claude Bernard de León. Este reconocimiento a nivel internacional se le otorgó por su trabajo en favor de la educación e investigación. Es la primera vez que la Universidad otorga un título honoris causa a una personalidad política extranjera. Es un honor recibirlo en una ciudad como León, primera capital de Galia. José Luis Quinteros, Ecuador TV.